No podemos olvidar a una excelente pero excelente cantante que hubo en Colombia Creo que ella nació en Medellín Alba del Castillo Bueno amigos, esta fue, yo diría que extraterrestre porque fue considerada la voz coloratura más O sea, bueno, en Perú estuvo la soprano Irma Sumac Bueno, en todo caso, tal vez en el mundo fue un... Pero miren, es impresionante, yo emití unos programas dedicados Ella era hermana de un compositor que tuvimos aquí en Saico, uno, el flaco... Alba del Castillo Sí, era hermana de un compositor del Baile del Muñeco Sí Bueno, yo me lo encontraba acá En todo caso, esta cantante, amigos, bueno, yo las menciono pero ustedes allá entran a YouTube Agudelo Eso, Jaime Agudelo Él es el hermano de ella Entonces, bueno, ella vivió aquí Aquí yo hice unos programas con los hijos Ella tuvo dos hijos Yo los entrevisté y con base en el testimonio de ellos Y yo, digamos, emití unos programas en una emisora virtual Que se llamaba La Serie Música Tradicional y Popular Colombiana En una emisora virtual Aquí del amigo Rubén Toledo Que se llamaba Ciudad Salsera Lamentablemente, pero no siguió Pero yo emití dos programas dedicados a Alba del Castillo Una cosa, amigos, fuera de serie Ustedes saben lo que es El mundo no lo tuvo No, esta señora del mundo se arrodilló Miren, esta señora llegaba Por ejemplo, miren Esta es un la... Esta es un la de... Esta señora llegaba a este registro por acá, miren Y mucho más Ustedes saben lo que es Bueno, eso es una cosa que uno diga Pero un ser humano puede tener un registro tan sobreagudo Virgen en el sol Eso Entonces, ojalá que los amigos que están viendo esto Y quieran explorar un poco más Alba del Castillo, búsquenla Para que se lleven la sorpresa Colombiana Y cantó hasta algunos temas tropicales Sí, sí, sí Es que Arnold Tejeda la destacó como una gran impulsadora de la música tosteña Y dio un ejemplo Entonces, el Héctor Ramírez Bedoya ya habló de eso Bueno, debemos agradecernos a Arnold Tejeda Que nos ha enseñado que Alba del Castillo era una gran intérprete de la música costeña No, no, bueno, no fue su fuerte, ya fue música lírica Pero también grabó Pero ella le aplicó a esos temas, le aplicó lirismo Sí, lirismo, sí Bueno, en todo caso Lo que tenían los cantantes, los cantantes y cantantes de la, de, por allá de los años 30, 40 Eran gente de academia Claro Tenían voz que diga Y ella estudió con italianos Ah, no Cantó hasta porro Ah, no Sí Bueno, estamos hablando de damas en la canción Ya vamos a finalizar Confieso que esta cantante que voy a mencionar No la conocí ni tenía referencia Estoy hablando de Lucía Herrón Medellín Una destacada bolerista, los años 60 tal vez Ella, su nombre era María Lucía Herrón Madrid Nació en la población, municipio de Ciénaga En el departamento del Magdalena El 22 de enero del año 1933 Artísticamente fue conocida como la embrujadora Bueno, esto me lo dijo a mí pues la maestra Carmencita Rodríguez A quien voy a tener el placer de presentarles un testimonio de ella en video Y ella vive actualmente, bueno, ella lideró el trío Colombia Vamos a hablar Claro, grabaron cumbias, boleros Era muy bueno Espectacular Ella todavía está vigente, vive en la ciudad de Medellín Ya la van a ver en un video que ya las voy a compartir Pero cerrando Ella, Lucía Herrón Actuó en Medellín En programas radiales de la voz de Antioquia Y bueno, dejó muchas grabaciones En fin Entonces, a continuación Les voy a compartir el video Para que ustedes mismos aprecien El testimonio de la maestra Carmencita Rodríguez Se la encargo amigos Porque es una cantante espectacular Grabó cumbias, torros Inclusive ella alcanzó a grabar Estuvo con el maestro Lucho Bermúdez en Medellín Ella es bogotana Pero radicada en Medellín hace muchos años Yo, tenemos mucha comunicación En fin, una calidad de persona Ella era la esposa del maestro Tony Tony, Tony, que se me escapa Solano El papá de Pilar Solano La cantante destacada en Medellín Entonces, vamos a ver el video De Carmencita Rodríguez Mi nombre es Carmencita Rodríguez Cofundadora del Trío Colombia Primera voz Y mis inicios en la música Vienen desde 1957 Más o menos Donde empecé a cantar Con el coro Adelcor Que luego fue el coro Cantar el de Colombia Donde hicimos giras internacionales Con mi chucuro Ya después Empecé a cantar Como solista En Bogotá Fui a visitar a mi tío Entonces mi tío Me llevó a la emisión A Nuevo Mundo Y no sé cómo No sé cómo Él Me presentó Con el maestro Con Don Américo Y yo canté En un programa Con Don Américo Con la orquesta De Don Américo Bueno De ahí Ya seguí cantando En otros lugares Ya luego Me vine para acá Para Medellín Y formamos el trío Fantasía Con Elizabeth Villarreal Y Tony Solano Que fue mi compañero Mi colega Hasta hace cuatro años Bueno Cuando yo inicié Mi carrera La verdad No era fácil No era tan fácil Porque Siempre había Una Contrariedad de mi madre Que siempre decía Que no Que cantante no Mi papá Fue el que me apoyó ahí Él me apoyó Todo el tiempo Y yo nunca Empecé a cantar Con la idea De que iba a ser famosa O que Iba a llegar A los lugares Donde llegué Con el trío Colombia Todos centros Suramérica Estados Unidos México Y llegamos a cantar En Estados Unidos Hasta en el Canary Hall O sea que Mi carrera Ha sido Muy productiva Pero yo creo Que Cuando yo Empecé a cantar Creo o no Estoy segura Que cuando yo Empecé a cantar Me apasionaba La voz Hermosísima Que escuchaba En la radio Porque cuando eso No podía ir A los lugares Públicos Porque no No me dejaban Entrar A la emisora A Carracó No podía ir Porque No dejaban Entrar Menores Mi papá Y mi mamá Iban Y habían visto Muchas veces A la señora Matilde Díaz Que para mí Ha sido La mejor Cantante Bueno Mi papá Y mi mamá Iban a escuchar Las emisoras Porque aquí Habían programas Con radioteatro Y iba Muchísima gente Pero no dejaban Repito Entrar Menores de edad Allí Yo escuchaba Por la radio Y mis padres Comentaban Cuando llegaban A quién habían visto A la señora Matilde Díaz A Amparo Jiménez Teresita Rendón No Cantidad de artistas Que llegaban También del exterior Pero aquí En Colombia Me parece Que se ha olvidado Bastante La trayectoria De las grandes Cantantes De esa época Que yo recuerdo Carmecita Pernet Betty Meléndez Lely Méndez Blanquita Sierra Teresita García No Es que Enumerarlas a todas Sería Un libro Porque Definitivamente Todas han sido Bueno Muy buenas cantantes Y Le doy gracias a Dios Que yo todavía Pueda estar contando Todas estas cosas Y que las recuerde Con esta admiración Con ese cariño Y con este respeto Y me gustaría Muchísimo Que la gente Entendiera Que Todo tiempo pasado No voy a decir Que fue mejor Fue distinto Hay que respetar Las nuevas generaciones Porque lo que hacíamos Los cantantes En ese tiempo Con esas letras Esas músicas Esos grandes maestros En las orquestas Y toda esa cantidad Esa playa De mujeres Cantando Tan hermoso Y no necesitábamos Voy a hacer esta notación No necesitábamos Tener circonas En ninguna parte Lo que nosotras Teníamos que tener Era esto La garganta Y el sentimiento Porque Las cosas ahora Son diferentes Respetables Y admiro La nueva generación Porque han Llegado A ser parte A que la gente Los jóvenes Lo sigan Pero La verdad La verdad Yo Sin decir Y repito Que fue mejor O fue peor Amo Profundamente Mi carrera Amo Lo que hice Lo que la gente Me escuchó Y lo que me sigue Escuchando Porque yo todavía Sigo cantando Y yo sé El cariño Con el que la gente Me aplaude Y me recibe Había Pasado por alto Unas voces Muy lindas También como Teresita Rendón Mónica Rendón Amparo Jiménez Que Formó una época También Con muchas grabaciones Dione Restrepo Bueno La verdad La verdad Es que Me quedaría Corta O me estoy Quedando corta Porque La memoria No me ha fallado Simplemente Es difícil Recopilar En este momentico Tantas colegas Hermosas Con tantos Atributos Y que en realidad Hicieron Esa época Tan linda Y que quedan Tan grandes Recuerdos En los discos En las grabaciones De televisión Númia Ortoñez Miriam Araque Y La semana Araque Que fueron las que hicieron Un comercial Muy hermoso Aquí Para Una Emisora De cadena Bueno De todas maneras Guárpese En mi corazón Todo lo lindo De esa época Vengan